Este domingo 5 de abril el Deportivo Zapriza anotó tres goles en la cancha de los generaleños. David Guzmán y Jonathan Moya fueron los autores de los goles de Zapriza y Josué Michel el autor del único gol del Municipal de Pérez Celedón. Un Zapriza que llegó con mucha energía y que dejó pocas posibilidades al equipo de casa desde el inicio del partido. El director técnico explicó el partido en un análisis de cada uno de los tiempos. Primer tiempo con un dominio pleno del rival, nosotros muy confundidos, muy confundidos en cómo plantear. El rival nos llegó de gente en la media cancha, una estrategia válida que nosotros no esperábamos, por supuesto. Empezamos con un volante central, después pusimos dos viendo que nos estaban perjudicando, pero el rival al meter tanta gente por el medio siempre nos hacía superioridad numérica y nos complicó y nos tuvo a haber anotado más en el primer tiempo. La primera anotación fue prácticamente al comienzo del encuentro y la última casi al acabarse el mismo. Daniel Casas, director técnico del Municipal Pérez Celedón, argumenta que al equipo le sucedió lo mismo que en otro partido anterior, con la Liga Deportiva La Juelense. Nos ha pasado dos partidos importantísimos, la misma situación. Creo que estamos respetando mucho ciertas camisetas, ¿verdad? Creo que las estamos respetando demasiado. Y en el segundo tiempo nos damos cuenta que si jugás al fútbol nada más, porque lo único que cambiamos en este partido y en el partido de la Liga del primer al segundo tiempo es que el primer tiempo nos dedicamos a ver qué hacía el rival y a ver qué nos hacía y después reaccionábamos. Al finalizar el encuentro les preguntamos a los jugadores de Pérez Celedón su punto de vista sobre el encuentro. Sabíamos que Zapriza es un equipo complicado y teníamos que aprovechar la localidad, pero bueno, lastimosamente regalamos un primer tiempo que no tuvimos la posición de balón. Zapriza empezó el juego con un gol muy tempranero y eso nos concentró un poco, pero bueno, ya no hay tiempo que lamentarse, el miércoles tenemos el clásico acá en nuestra casa y esperamos sumar detrás para poder seguir clasificando. Sí, se perdió en casa y hay que seguir trabajando, no es lo que queríamos, pero pasó así. Este triunfo confirma el primer lugar que ocupa Zapriza en la tabla de posiciones con 34 puntos, mientras Pérez Celedón se queda en sexto lugar con 25 puntos. ¡Vamos, príncipe, vamos!